Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David. Y yo soy Ana. Y aunque pareciera que los nativos siempre hablan perfectamente, no es así. Los nativos también se equivocan. How to Spanish Podcast es diseñado para ayudar a los estudiantes a mejorar sus habilidades de escucha y vocabulario y es posible gracias a nuestra comunidad de Patreon. Con unir en la comunidad, puedes acceder a la guía de vocabulario, interaccionar en transcriptos, episodios de bonos y actividades mensuales para practicar su español. Si quieres unir la experiencia, vay a patreon.com.com. Muchas gracias y bienvenidos. Creo que es un sentimiento muy común que admiramos a las personas que hablan de forma nativa los idiomas que estamos aprendiendo. Claro. Para mí, cuando veo gente hablando inglés, me parece que son como tan sofisticados, que hablan perfecto. Pero no, es como cualquier otro idioma, es como mi idioma. Simplemente tenemos un poquito ese sentido de sorpresa o de asombro ante otras lenguas u otras culturas, ¿no? Claro, es como cuando admiras a alguien porque es muy bueno en algo que te gusta, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustan, no sé, las carreras de coches, ¿no? Entonces, pues, un corredor que siempre me gustó mucho fue Michael Schumacher. No sé si lo dije bien, pero bueno, creo que muchos lo conocen. Y obviamente no es que yo, porque conduzco, voy a ser él, ¿no? Simplemente es una admiración. Y pasa lo mismo como tú dices con los idiomas, ¿no? Admiramos o creemos que las personas que son nativas, pues, son perfectas. Pero en el episodio de hoy vamos a ver cómo no. La verdad es que los nativos también se equivocan. Todos cometemos errores. Y tenemos este concepto de hablar mal. Pero, ¿qué es hablar mal? Bueno, vamos a hablar de eso en este episodio y te vamos a contar algunos de los errores más comunes que cometen los nativos en español. Y claro, pueden servirte para que aprendas un español más limpio. Aunque, interesantemente, me parece, y ya lo veremos en unos minutos, que estos errores no lo cometen tanto los hablantes que no son nativos, ¿no? Sí, muchas veces la gente que aprende otro idioma termina hablando un idioma más correcto, más limpio, con menos errores gramaticales. Y es un poco irónico. Sí, y creo que tiene sentido porque normalmente cuando aprendes tu lengua materna, pues la aprendes sí de medios formales como la escuela, pero en la escuela tal vez, yo recuerdo, en la primaria, secundaria, todo el tiempo llevábamos clases de español, ¿no? Pero las clases de español son que te gusta cinco horas a la semana tal vez y el resto del aprendizaje del idioma de un niño, pues viene de la cultura, de su familia, de sus vecinos, sus abuelos, digamos, todo el ambiente en donde recibe el idioma. Y por lo tanto, no siempre está garantizado que ese ambiente va a ser como el español perfecto, ¿no? Al contrario, va a tener bastantes errores, mucha jerga y todo esto que sí enriquece el idioma, pero si hablamos del español o del idioma correcto, pues ahí es cuando ya entramos con diferencias. Pero entonces, ¿qué es hablar mal? Pues hay muchas cosas que podrían considerarse hablar mal en cualquier idioma, aunque lo estamos enfocando ahora a español. Se considera que una persona tiene un discurso correcto si sigue todas las normas de morfología, fonética y sintaxis, es decir, que pronuncia bien, dice las palabras completas y dice las palabras en el orden correcto de cada idioma. No puedes decir primero el verbo y después el sujeto y al final otro verbo. En español hay un cierto orden. Y también creo que es una de las cosas que batallamos cuando aprendemos otro idioma, ¿no? Obviamente un poco de las tres, pero cada persona batalla, digamos, con alguna en específico, ¿no? Tal vez cuando yo aprendía inglés, para mí fue difícil el orden de los adjetivos porque en español es al revés, es completamente opuesto, ¿no? Y sé que muchas personas cuando vienen de hablar inglés a español, pues justamente tienen este problema, ¿no? Como decir, en vez de decir el coche blanco, dicen el blanco coche, ¿no? Y en español en algún momento se puede usar como un recurso literario, pero es poético. Más poético, énfasis. Entonces es nada común, pero bueno, te podrían entender. Pero claro, si estamos hablando del español correcto, pues hay que seguir estos lineamientos o estas convenciones del idioma. Y también el español mal hablado puede referirse a que las personas conjugan mal los verbos. Ese es otro error muy común. Y aunque no lo creas, no solamente de los estudiantes, sino también de los nativos. Y por otra parte, también puede ser el tono o la entonación con la que se habla. Casi todo el mundo piensa que el español que habla es el mejor, ¿no? Sí, si le preguntas a un argentino, va a decir que es el mejor. A un colombiano, dice que es el mejor. Venezolano, todos. Obviamente los mexicanos somos los mejores. Pero bueno, incluso dentro de un mismo país hay diferentes entonaciones. La gente del norte, del centro, del sur, habla diferente. Y algunos tonos específicos de voz se consideran como parte de la identidad de algunos grupos sociales, ya sea de alguien de clase baja, de alguien de clase alta, etc. Y unos y otros podrían argumentar que la otra persona está hablando un español incorrecto. Y siguiendo un poquito con el español mal hablado, otra de las cosas súper comunes que pensamos cuando escuchamos este concepto de un idioma mal hablado son las groserías, ¿no? Y este es un tema que mucha gente debate, porque hay personas que dicen que las groserías son parte del idioma y que lo enriquecen. Sin embargo, estamos los otros que pensamos que hay muchas formas de expresar lo mismo usando diferentes palabras y teniendo más sinónimos y más palabras en tu vocabulario. Claro, porque una parte importante de las groserías y todo esto es que normalmente pueden ofender a alguien, ¿no? Entonces, si te evitas ese conflicto del idioma que te puede llevar las groserías y tienes un idioma limpio, pues bueno, qué mejor que hacer esto, ¿no? Y también creo que es parte por la cual a nosotros y por nuestras convicciones preferimos compartir con ustedes un español limpio y, pues digamos, familiar, ¿no? Apto para todos. Exactamente. Es un español que puedes hablar con tu familia, con amigos. Con el presidente, con tus hijos. Si te encuentras al presidente de México en el aeropuerto, porque él viaja en vuelos comerciales, puedes hablarle con un español que estás aprendiendo en nuestro canal. Así es. Entonces, como podemos ver, el español mal hablado depende de muchos factores. Hay muchas cosas que afectan que tan bien hablas español. Pero, por otro lado, ¿quién decide qué es español correcto y qué no es español correcto? Sí, claro. Esto siempre es la discusión justamente que decíamos, ¿no? Porque algunos dicen que español correcto puede ser, por ejemplo, hablar con groserías, ¿no? Porque es parte de, pues, la cultura y del lenguaje completo de, pues sí, de un país. Pero, ¿quién entonces nos dice quién habla el español correcto? Pues hay instituciones que dicen que es español correcto, como la RAE, la Real Academia Española, etcétera. Pero el punto es, yo creo que lo más importante es el respeto a otras personas. Tienes que saber que hay gente que habla diferente que tú por diferentes razones. Tal vez tiene un nivel de educación más bajo. Tal vez tiene convicciones diferentes que tú. Tal vez su familia es distinta que tú. Tal vez viene de otra cultura, de otro idioma, etcétera. El punto es que hay que respetarnos. No hay que burlarse de otras personas. Es algo normal. Y creo que el punto es, los idiomas son para comunicarse. Yo siempre he pensado eso. Entonces, no importa si hablas con algunos errores. Tú siempre puedes trabajar por mejorar. Es algo que nosotros tenemos como valor, ¿no? En How to Spanish y todo eso. Pero aún si tienes errores, el punto es comunicarse claramente sin ofender a otros. Eso es lo más importante. Pues comenzamos con los errores que muchos nativos en español hacen. Los primeros errores muy comunes son con el verbo haber. Y sé que cuando estás aprendiendo español, haber es un verbo que duele la cabeza aprender, ¿no? Porque hay muchísimas conjugaciones y se utiliza como auxiliar en algunos tiempos. Es un desastre. Y la realidad es que es un desastre también para los nativos. Entonces, vamos a ver esos pequeños errores que cometemos con haber. El primero es que haber puede ser un verbo impersonal. A lo que me refiero es que haber no se conjuga respecto a la persona ni respecto al objeto. No importa si estamos hablando de una persona, de diez objetos, etcétera. Siempre es igual. Seguramente tú conoces esta forma. Hay, ¿no? Como there is, there are. Si tú dices hay un perro, también dices hay cien perros. El verbo hay no cambió. Y esto es en todos los tiempos. Presente hay, pretérito hubo, imperfecto había, el futuro, etcétera. Todo es igual. Entonces, el tema es que como no es muy claro en la frase y no es algo que la gente esté analizando conscientemente, simplemente en nuestro contexto del idioma ya sabemos que pues tiene que haber cierta conjunción entre el número, el género y todo esto dentro de la frase, ¿no? Entonces, como no es muy claro para este verbo en específico, la gente hace modificaciones que no son correctas. Especialmente cuando están hablando con el verbo haber, refiriéndose a que ellos también están allí. Si tú dices hay muchas personas en el supermercado, hay es impersonal y no es muy claro si tú estás allí o si no estás allí y solamente lo estás viendo desde lejos. Así que muchas veces la gente quiere conjugar haber con nosotros, es decir, habemos. Habemos muchas personas en el supermercado. Y eso es un error por completo. No se puede hacer eso. Si tú quisieras corregir eso, hay otras maneras de expresarlo. Como estamos muchas personas aquí, cambiamos el verbo, pero es la misma idea, estamos ocupando estar. Y la otra opción es hay conmigo muchas personas. Y bueno, el verbo haber en subjuntivo es un verbo súper raro. Tú sabes, el subjuntivo en español es una locura, es complicado. Y aunque para nosotros es muy natural hacerlo, hay ciertos verbos que nos suenan un poquito extraños. Particularmente este verbo del que estamos hablando. A ver, en subjuntivo es haya, con y, haya. Es un verbo tan raro. Es muy extraño tener ese sonido en español. Así que las personas, muchas personas, a veces dicen haiga, h-a-i-g-a, haiga, en vez de haya. Y es un error súper común, pero es completamente incorrecto. Y el siguiente error muy común es usar de que. De que para todo. Sí. Hay algunos verbos que utilizan la preposición de, hay otros que no necesitan la preposición y que solamente usan que. Por ejemplo, pienso que. No necesitas una preposición. Por otra parte, verbos como acabar necesitan de. Acabar de y luego otro verbo. Pero hay personas que utilizan de y que juntos todo el tiempo para todo lo que dicen. Por ejemplo, es muy común escuchar frases como yo pienso de que. Como yo pienso de que está bien que el gobierno ponga las vacunas, ¿no? Y sí, es completamente erróneo. Y a veces, y tal vez es un tip que a veces funciona, ¿no? Ya que tienes un poco de experiencia en español y en cualquier idioma, me parece que tu oído se entrena y siempre hay como una pequeña alarma en tu interior que te dice algo está raro. Y a veces no estás completamente seguro de que está mal, pero cuando escuchas yo pienso de que el presidente es como hay algo raro, ¿no? Y puedes regresar y revisar. Y otro tip es cambiar esa frase por una pregunta. La pregunta sería ¿qué pienso? No es correcto decir ¿de qué pienso? Entonces allí sabes que no puedes usar de que. Otro de los errores súper comunes y que a veces creo que no nos damos cuenta y estoy seguro que muchas veces en mi vida yo también lo he cometido es poner una S en la conjugación del pasado de la segunda persona. Suena muy complejo pero es más fácil si les decimos un ejemplo. Por ejemplo, con el verbo grabar. Tú me puedes preguntar a mí Ana, ¿grabaste este video? Y eso es incorrecto, debería ser grabaste. Exacto, así que con el pretérito, cuando estamos hablando de tú, los verbos no terminan con S al final. Casi siempre la conjugación de la persona tú lleva una S, ¿no? Por ejemplo, tú comes en presente, tú sabías en el imperfecto. Entonces la gente asocia que los verbos que tienen una S al final son para tú, pero pretérito es una gran excepción y tenemos un video de pretérito en nuestro otro canal, vamos a dejar los enlaces en todas partes si te interesa verlo. Entonces cuando escuches algunas conjugaciones de verbos con tú y S están incorrectas, ¿no? Cuando dicen corriste, viniste, comiste, todo eso está incorrecto. Y tal vez el origen, aparte de lo que menciona Ana, como que tenemos esta idea de que en todos los tiempos lleva una S para la persona tú, también es porque en el español antiguo se hablaba con vosotros y la conjugación para vosotros sí tiene una S. Por ejemplo, dirías hicisteis o vinisteis. Eis. Pero es difícil para nosotros vinisteis. Entonces, mucha gente decidió cambiarlo más fácil, vinistes, sin la eis. Otro error muy común tiene que ver con la forma imperativa, es decir, cuando damos órdenes a una persona, pero particularmente cuando estamos dando órdenes o instrucciones a varias personas, es decir, ustedes. Otro rasgo muy común en el español es que la letra n al final de un verbo implica que son varias personas. Por ejemplo, ustedes comen, ellas hacen con n. Entonces, la gente siente que necesita poner una letra n en estas frases. Si tú quieres decirle a varias personas do this en inglés, en español sería hagan. Pero, si quieres decir como do me a favor, entonces necesitas un me al final. Háganme, una palabra. Háganme un favor. Sin embargo, mucha gente pone la letra n al final de me. Hágan men. Dos n. Exactamente. Entonces, se convierte en dos n que, pues, ya no tiene sentido. Claro, porque me es yo. No tiene sentido poner una n. Men. Parece que estás diciendo hombres en inglés. Hágan men. Y este tipo de verbos, pues, es interesante porque no ocupamos tanto estos verbos en muchas acciones, ¿no? O sea, hay pocas acciones realmente en la que pides que un grupo de personas haga una acción sobre ti. Entonces, me imagino tal vez, por ejemplo, en un salón de clases, ¿no? Cuando el profesor le está diciendo a todos los alumnos que haga una labor o una tarea para el profesor, ¿no? Por ejemplo, limpienme el pizarrón. O, por ejemplo, unos padres a sus hijos. Díganme la verdad. No, díganmen la verdad. Que ahorita lo estamos exagerando, pero cuando la gente habla rápido, muchas veces ni siquiera logras escuchar ese error, ¿no? Sí, sobre todo porque la N a veces al final es un poco difícil de como marcar su sonido, ¿no? Es muy suave. Díganme lo que estamos haciendo. Díganme lo que estamos haciendo. Es muy imperceptible. El siguiente error es confundir la palabra le con la palabra les. Si tú has estudiado los objetos indirectos, directos, todo eso, sabes que le es para él, ella o usted. Por ejemplo, a él le gusta, ¿no? Y les es para las personas plurales, ellos, ellas y ustedes. Por ejemplo, a ustedes les gusta el chocolate. Pero muchas veces algunos verbos siempre utilizan le o les antes. Por ejemplo, el verbo pedir. No es correcto decir yo pido a él un favor. Suena un poco extraño. Siempre es le pido a él un favor. Es como lo natural. Otra vez esa alarma en tu cabeza que te dice esto no es correcto, falta una palabra aquí. Esos son los verbos. Así que como nosotros los nativos estamos acostumbrados a siempre decirle antes de algunos verbos, a veces no pensamos rápido que estamos hablando de una persona o de muchas personas. Entonces, automáticamente decimos solamente le a pesar de hablar de varias personas. Por ejemplo, lo correcto sería decir les dije a mis amigos porque son un grupo de amigos y es muy común que decimos le dije a mis amigos que vengan a mi casa y creo que ese es uno de los errores súper imperceptibles. Pocas personas creo que saben que están cometiendo un error, ¿no? Incluso nosotros que somos maestros muchas veces cuando estábamos enseñándoles a nuestros estudiantes este tema cometíamos estos errores y nuestros estudiantes nos decían ¿le o les? Y yo ¡ah, claro! ¡Les! Y les explicaba esto que es muy normal para nosotros cometer ese error y no lo consideramos malo realmente. Por ejemplo, cuando alguien te dice ¡ay, pobre desde tus niños! Tienen mucho calor. Te dicen ¡cómprales un helado a tus hijos! Eso sería lo correcto. Pero sería tan común escuchar que solo dijeran ¡cómprale un helado a tus hijos! Otro grupo común de errores que cometemos son las redundancias y es una palabra bien interesante ¿no? Redundancia es todo aquello que está duplicando ¿no? O a veces hasta triplicando una idea. Entonces, a veces tal vez por medios comerciales por tratar de llamar la atención por sonar más sofisticado sonar sofisticado lo que sea tratar de que el mensaje llegue como tú quieres y que llame la atención pues sí hacemos redundancias por ejemplo algo que es terrible es decir completamente gratis Claro si algo es gratis es gratis no hay algo gratis 10% gratis Exactamente si no sería un descuento Ajá Estás teniendo un descuento del 10% Entonces cuando alguien dice completamente gratis ya es redundante Algo que también es súper común en las promociones creo que de negocios un poco más informales creo que no lo he visto así como en grandes negocios tal vez sí es que digan regalo gratis una redundancia más porque si es un regalo es gratis si tienes que pagar él lo estarías comprando entonces no tiene sentido ocupar la palabra regalo también es muy común y a veces se utiliza como broma decir ambos dos Claro ambos ya significa both ya estamos hablando de dos cosas Exactamente de un par y no no es necesario poner el número dos Otros más que son muy comunes es decir más mayor o menos menor y mayor ya significa más así como menor ya significa menos entonces no vale la pena o no tiene sentido el uso de estas palabras No puedes decir mi hermana es más mayor que tú simplemente mi hermana es mayor que tú Otro error muy similar a ese es decir más mejor Muchos estudiantes también cometen ese error es completamente incorrecto decir eso mejor ya significa more pero no puedes decir more better tampoco Exacto sí Otro también muy común es decir volver a repetir porque pues repetir ya está indicando que es algo que es continuo que vas a regresar a algo vas a volver a algo ¿no? Entonces simplemente puedes decir ¿me puedes repetir? No ¿me vuelves a repetir? Un error que yo no sabía que era un error pero ahora que lo pienso bien lo noto que es un error pero es tan común todo el mundo lo usa todo en el gobierno en los negocios en todas partes es decir con cita previa como que necesitas hacer una cita antes de ir por ejemplo al doctor o ir a la embajada o lo que sea pero una cita siempre implica que lo haces antes entonces no deberías decir cita previa Interesante creo que yo también para mí es muy normal decir cita previa Otro también muy muy común es decir voy a subir para arriba o voy a bajar para abajo pues obviamente pues decir que está arriba o que está abajo ya está implicando que vas a subir o vas a bajar ¿no? Entonces es algo una redundancia muy muy común Otra cosa que es incorrecta es decir en mi opinión personal y es muy común porque si es tu opinión pues es tuya no es la opinión de otra persona no necesitas decir personal Y por último decir me duele mi cabeza es un error En español porque sabemos que en otros idiomas como inglés que es el que más conocemos es correcto decir my head o algo así pero para nosotros en español es incorrecto ¿por qué? Pues porque si dices me duele la cabeza ya estás dando a entender que es tu cabeza No te puede doler la cabeza de otra persona Exactamente porque la conjugación del verbo está en primera persona del singular Es cierto Yo Entonces me duele Estoy haciendo un reflexivo no puede decir me duele tu cabeza Es ilógico Y los últimos tipos de errores son los errores ortográficos es decir que la gente escribe mal algunas palabras y la razón principal por la que se escriben mal es porque cuando hablas suena muy similar a otra palabra que se escribe diferente Uno de los más comunes es cuando queremos decir ay Y si yo digo ay tú no sabes a qué tipo de palabra me estoy refiriendo porque puede ser ay me duele en cuyo caso se escribe a y nada más ay Si estamos diciendo there is there are ya hablamos que también también se pronuncia ay pero tiene una letra h al principio Y por otra parte también tenemos ahí que mucha gente pronuncia como ay por ejemplo ahí está en lugar de ahí está y es para indicar un lugar una posición y se escribe a h i es completamente diferente pero estas tres palabras suenan muy similares Uno de los también súper comunes sobre todo ahora que es muy común ponerse de acuerdo por mensajes de texto por whatsapp o todos estos sistemas de comunicación escrito es haber del verbo haber y haber que es a espacio y ver del verbo ver con tus ojos porque suenan completamente igual entonces cuando alguien va a ponerse de acuerdo o simplemente le dice me gustaría verme contigo algún momento es muy común es una frase tan mexicana decir a ver cuándo nos vemos como es una expectativa no estoy poniendo una cita no estoy poniéndome de acuerdo en ese momento sino es algo para el futuro y ese haber es las dos palabras a y ver es como vamos a ver pero mucha gente lo escribe como haber con h como el verbo sin conjugar una palabra a ver y es incorrecto y el último error ortográfico del que vamos a hablar es la diferencia entre la palabra hecho y hecho suena igual ¿verdad? pero se escribe diferente hecho con h al principio h e c h o significa a fact o puede significar done por ejemplo he hecho la tarea por otra parte sin h es decir e c h o hecho significa echar que es un sinónimo de aventar lanzar por ejemplo échame la pelota pero mucha gente se confunde y escribe con h o sin h y no tiene sentido y la pregunta del día para ti es ¿qué error recuerdas que tú cometiste o que has notado que los nativos cometen? y la frase del día es algo que acabamos de decir hace unos minutitos a ver cuando nos vemos como ya decíamos es una frase que utilizamos muchísimo en el día a día y es para ponerte de acuerdo con alguien no estás fijando una cita simplemente estás dándole a conocer un poco tu intención de querer verlo pero ojo a veces también funciona cuando realmente no quieres tener una cita con alguien y simplemente estás siendo amable y no quieres decirle que no en ese momento a ver un día exactamente cuando alguien te dice ay vente a mi casa y platicamos ah sí a ver a ver qué día podemos o a ver qué día déjame le pregunto a mi esposa o lo que sea estás dando largas y bueno este episodio no está patrocinado por nadie pero bueno traemos nuestras playeras que diseñamos nosotros el mío dice español my love y el de David dice hola qué tal con un pequeño perrito porque nos encantan los perritos la liga de la tienda está en la descripción del video y en los documentos que manejamos en Patreon visítanos en nuestras redes sociales en nuestra página howtospanishpodcast.com y nos vemos la siguiente semana adiós adiós chau 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 Gracias por ver el video.